Imaginan un partido de fútbol sin porterías. Se imagina los jugadores ahí corriendo, con la casaca, con la camisa puesta. Se imagina. ¿Cuánta gente llegaría al estadio a ver un partido de fútbol sin porterías? Nadie. Nadie, porque cómo, 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 cómo mides el puntaje, cómo sabes el score, cómo quedaron, quién ganó, no, nadie, no, nomás ahí patean el balón y todo, pero por eso, pero quién gana, o sea, como que no tiene sentido jugar fútbol sin porterías. Estábamos en una plática donde está el examen este nacional que se llama, pero aquí en Texas así se lleva el Start Test y la gente quejándose, no, es que este examen para que los niños brinquen de un grado al siguiente. Entonces, no, ha sido un problema, los maestros ya ni enseñan, ni enseñan nada más. ¿Cómo sabe el gobierno? ¿Cómo sabe el siguiente grado, la escuela, el director, el sistema educativo, que ese niño tiene la capacidad, que aprendió lo que debe haber aprendido en quinto grado para pasar a sexto? Bueno, dije, alguien dijo un buen, dijo Andrés, antes de este examen, los maestros como quiera hacían los exámenes y tenía que demostrar el niño pasar los exámenes por eso, pero lo que estaba sucediendo es que cuando el niño pasaba de quinto a sexto, el maestro de sexto decía, este niño no está preparado, no tiene los conocimientos básicos de quinto grado, no tiene las matemáticas de quinto grado, los que iban de la high school, de la preparatoria a la universidad, los profesores estaban quejando demasiado. Oigan, la gente que están mandando a la universidad no tienen la educación básica de un high school. Las cosas básicas. Dijeron, tenemos que empezar a medir. ¿Cómo medimos si el niño sabe? ¿Cómo medimos si el maestro está siendo efectivo? Porque qué tal si aquel grupo de niños le está yendo muy bien en este examen y este grupo de niños no? ¿Dónde está el problema? El factor común denominador es el maestro. Pero a los maestros no les gusta esto. A nadie le gusta rendir cuentas. Pero si tú quieres que algo en tu vida mejore, hay que rendir cuentas. Te va a llamar a responsabilidad. A nadie nos gusta. A nadie nos gusta. A tus hijos no les gusta que les digas, hey, ve y lávate los dientes. Hey, ponte el cinturón. A nadie le gusta porque siente órdenes. Pero si tú quieres que algo mejore en tu vida. Si tú quieres que algo en tu negocio mejore, tienes que empezar a medir y pedir que rindan cuentas. Quien no quiera rendir cuentas, responsabilizarse por los resultados. La verdad que no es una buena persona. Y va a traer mucho caos, mucho desorden a esa organización, a ese matrimonio. Le pregunté a mi esposa. Oye, digamos que tú empiezas a gastar, que tú tienes rienda suelta para gastar sabiendo que no tienes que rendir cuentas. ¿Cómo te sentirías? Digo, uy, bien contenta, bien feliz. Digo, no hombre, anduviera gastando bien a gusto. Pues sí. Pero ¿qué sucedería? ¿Cuál fuera el resultado de que así fuera? Inmediatamente le cambiaron los ojos. Digo, no, o sea, se haría un desastre. Digo, se haría un desorden por completo. Por completo. Les voy a decir las cosas que no nos gusta escuchar porque son las cosas que te va a dar la vida que quieres. O sea, la vida que quieres viene cuando rindes cuentas. Hablemos de un matrimonio. Para darles otro ejemplo. Un matrimonio con cuentas separadas es muy peligroso y tienden a fracasar más. O no se levantan, no destapan tan rápido como un matrimonio con sus finanzas unidas. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que le dé su gana con su dinero. No tienes que rendir cuentas. Yo hago con mi dinero. Ok, estamos ahí. Ok, yo pago la luz al agua, pero por encima de eso no te metas. Es mi dinero. Yo hago lo que yo quiera. No te metas en cuenta que son dos roommates. Nunca experimentan el favor de Dios, la bendición sobre un matrimonio que, y así dice, hay una promesa de Dios que dice que cuando dos se unen, hay una multiplicación en sus esfuerzos. Uno más uno no son dos, son cuatro. Ocho. Pero con tus finanzas en conjunto, tienes que rendir cuentas. Oye, estoy viendo que estás gastando mucho en esto. ¿Qué está pasando? Oye, ya habíamos quedado. ¿Qué está sucediendo? Es como, rendir cuentas es como comer apio. Oye, qué feo sabe. A nadie nos gusta. Sabemos que nos hace bien. Ok, ok. Ponlo, ponle apio a la ensalada de papa. Porque me gusta la ensalada de papa. Entonces, como para hacerme un poquito, sentir como que no estoy comiendo muy mal. Bueno, ponle un poquito de apio ahí. A nadie le gusta que le digan qué hacer. Ponte el cinturón. Hay que dejar de perderle el miedo a eso. La vida que quieres, la vida que quisieras tener, se va a tomar rendir cuentas. ¿Qué? ¿Se imaginan? El partido de fútbol sin porterías. Sin poder medir. Sin poder llevar el score. Dirías, Andrés, es tonto. Sería tonto ver un partido así. Es tonto vivir tu vida financiera sin rendir cuentas. Es un desorden. A los maestros no les gusta el examen. A los niños no les gusta el examen. ¿Cómo sabe el gobierno que los billones que está gastando en ese niño, en esos niños, tienen el conocimiento básico? ¿Cómo sabemos que el maestro está siendo efectivo? Sabe feo. Es feo rendir cuentas. Pero es poderoso. Rendir cuentas. Tienes que poder medir en un negocio, en tu organización. Tienes que poder medir. Una de las organizaciones más exitosas que existen, para perder de peso, se llama Jenny Craig. En México se llamaba el Quitaquilo. ¿Saben por qué era exitoso? ¿Saben por qué es uno de los sistemas más exitosos en el país? Porque una vez por semana tienes que ir a pararte frente a todas las mujeres o hombres en una báscula y subirte. Es decir, la semana pasada esta persona pesó 62 kilos. Vamos a ver cuánto. 84 kilos, 100 kilos, vamos a ver cuánto pesa esta semana. Y dependiendo cómo te fue en esa báscula, es la dieta que te daban. Si de una semana a otra subiste de peso, te cambiaban la dieta y te daban la dieta de ajo y de agua. ¿Cuál es eso, Andrés? Aguantarse y a joderse. Tienes que bajar la tragazón. Estás aquí en el sistema. Qué buena la Jenny Craig. Igual con las finanzas, rinde cuentas, ganas.